Por razones de reapertura gradual de la economía en medio de la cuarentena, se esperaba la evidencia de aumento en la afluencia de pasajeros desde este lunes 11 de mayo. En efecto, el Metro de Medellín ofreció un balance el cual indica, según el corte de 9 de la mañana del lunes 11 de mayo, la afluencia de pasajeros fue de 115.747 en comparación al pasado lunes 4 de mayo, cuando se movilizaron 105.184 personas en medio de la segunda semana de reapertura de la economía. En otro corte realizado a las 6 de la tarde del 11 de mayo, la afluencia de pasajeros fue de 255.712 y 234.853 se movilizaron el pasado 4 de mayo hasta la misma hora. Finalmente significa un 8,88% más de pasajeros utilizando el Metro de Medellín. Vamos a tener ese acompañamiento y vamos a complementar esas estrategias buscando primero mantener el distanciamiento físico, segundo el uso adecuado del tapabocas y tercero invitando a todos nuestros usuarios para que planifiquen su viaje, recarguen sus medios de pago con anticipación por los canales virtuales e invitándoles especialmente a mantener la calma y a que nos ayuden en estos momentos teniendo en cuenta que hay una ocupación máxima permitida del 35. Aquí es importante hacer un llamado al autocuidado y a la corresponsabilidad. Es un deber de cada uno velar por su cuidado y por esa prevención. Con esas atenciones, con ese tema de autocuidado, también estoy cuidando de los demás. Estas medidas están encaminadas a la protección de todos los usuarios y buscan acatar las directrices del Gobierno Nacional que indican que los sistemas de transporte deben operar al 35% de su capacidad. Es importante recordar que para cumplir con los protocolos contra el COVID-19, la empresa cuenta con el autocuidado y la corresponsabilidad de los usuarios.